Bueno, esta es una idea de la primera palabra, ¿verdad? Ok, no lo entiendo todavía. Mi palabra está en Apocalipsis, capítulo 2, y voy a leer el Santiago, no me sigan. Simplemente escuchen y dicen las palabras del Señor de esta manera. Yo conozco tus horas y tu alto trabajo y paciencia y que no puedes soportar al mal. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaron mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primera mano. No vuelve a tu primera mano, dice el nombre del Señor. Esa es mi palabra en esta noche, a la mano del nombre del Señor. Cuando nosotros estamos hablando de esta iglesia, podemos hablar también de la iglesia de Belén. A la mano del Señor. Y yo comenzaría haciendo una serie de preguntas. Preguntas que van a enlazar, preguntas que van quizás a ponerte a pensar, a ponerte, a recapacitar de dónde hemos caído. Son preguntas que muchas veces nos llevan a saber qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer. Son preguntas que nos llevan a saber que a veces nos olvidamos de muchas cosas. Me dice el nombre del Señor, venimos a la iglesia y adoramos en la iglesia. Pero hay algo y la pregunta sobre el tapete es esta. ¿Dónde está el amor por Cristo? Y llegamos a la iglesia y encontramos al hermano y pillamos las frases que siempre estamos pillando. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estás en mi historia. Y tú, alabando con el Señor, todos los que conocemos en el área teológica, pero sabe una cosa, hay canción. ¿Por qué? Esta iglesia, la iglesia de Éfeso, una mega iglesia, estaba en una gran ciudad, la ciudad de Éfeso. Allí había llegado un monumento, un monumento como el templo de la diosa ociana y otro más. Allí llegaba una gran desmarcación. Aquella iglesia donde el mundo quería. Hoy en día, bendito Dios, queremos saber la iglesia, la voz con el Señor. Y aquella iglesia fue invertida con el poder de Dios. Capítulo 19 de Éfeso, moramos como fue fundada. Oye, para que llegara a la iglesia sin parciera, aquella iglesia, ¿sabe quién lo fundó? Que lo fundó el Padre. Y eso no queda ahí. El pastor era Timodeo. Aquella iglesia, cuando Pablo llegó aquí y le preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y le dijeron, no. ¿Cuál es la nueva noticia? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y sobre la cosa, Pablo impuso la mano sobre ello. Lo recibieron el Espíritu Santo y aquella iglesia comenzó en el fuego. Aquella iglesia comenzó, hablando del Señor, el vertido del poder. Pero sabe una cosa, que cuando aquella iglesia comenzó a mentir el poder, aquella iglesia empezó a ocuparse. Yo conozco, jugar de trabajo. Es una iglesia que trabajaba, es una iglesia que estandilaba. Pero sabe una cosa, en el proceso, viaja el mismo, es el primer amor. Y esto no es para la iglesia de Jesús solamente, en el año 55, después de Cristo, también es para la iglesia de hoy. Y sabe una cosa, mira, el mismo es, ¿a qué es la iglesia que trabaja? Básicamente estábamos adorando, estábamos, bendito Dios, los músicos estaban jugando, estábamos pensando en el Señor. Y no solamente eso, hermano, ya nosotros sabemos llegar a la iglesia. Y cuando llegamos a la iglesia, empezamos a ver un problema de la verdad. Los músicos saben que tenga tocado, lo que está en la computadora sabe que clave con él, el que está en la cama sabe que no es total. Y cuando lo hacemos, como el loro que va a cumplir, lo que nosotros. Esta iglesia, hermano, es una iglesia que trabajaba algo. La iglesia de la India, hay iglesias que trabajaban algo. Hay hermanos que están en el cuarto de la agua. Pero yo les pregunto, a los ojos del Señor, puede estar en el cuarto de la agua. Pero ¿cómo está tu corazón con Cristo? ¡No! Y la lógica sería que me empezaran a contestar las preguntas rápidas. Y sería, pero pastor, yo estoy envuelto con la obra. No es que no me hagan nunca si estamos envueltos ahora. Si estamos envueltos con la persona de Cristo. Oye, y en esta iglesia, mientras se iba desarrollando, en esta iglesia, tú no confieses. Por la iglesia, por la iglesia, por el Señor, nos ocultamos a un Nicolaita. ¿Soy el primero de Nicolaita? Aquello que permitía, en la iglesia, como hoy en día, está permitiendo, en el cantinaje. Y él nos ocultaba, y Dios cambió. ¡Vamos, vamos! Año que empezamos la sesión en mi iglesia, hermano. Es una iglesia que estaba en una megánsula. Éxicos, la gracia, la trópolis. hay gente no me imagino que con este fundador Pablo y Timoteo siendo pastor de allí y aquella iglesia tenía algo y era que no soportaba a los malos tenía también un rendimiento era una iglesia completa pero en ese proceso había perdido el amor por tanto le dice mira de donde has caído mira de donde has caído si los cultos están gloriosos pero yo quiero que vuelva de nuevo alabazo del señor lo que sucedió en la iglesia cuando se estaba cantando alabanza a segundo palo entraba se convertía y ya había es que no ha perdido la canción por Cristo no está fluyendo miedo a Cristo en nosotros hermano la iglesia estaba bendecida la iglesia estaba creciendo pero en iglesia estábamos ocupadas en la obra y se ha olvidado del Señor de la obra oye esto es una cosa algo que me llama mal la atención es que es mi iglesia que es mi iglesia también sufrida hay iglesias que somos sufridas hay iglesias que estamos caminando y estamos caminando y bien se levanta en uno de nosotros muchas situaciones pero cuando tú tienes el amor de Cristo y el amor de Cristo la canción de Cristo está viviendo en ti tú puedes ver el cambio puedes ver la diferencia hermano y vamos a entrar al culto y se ve la gloria de Dios a la voz de Dios pero ¿por qué lo hiciste? por tanto mírame lo de acá yo no te estoy preguntando en mi iglesia te convertiste yo no te estoy preguntando cuando te convertiste no te estoy preguntando quién es la iglesia cuando te convertiste yo no te estoy preguntando si tienes pasión por Cristo necesitamos la pasión por Cristo porque si no vas a remover el candeler en su lugar si eso no se lo hubiera aquí y tuviera el candeler y yo lo que moviera no lo sé si usted me está entendiendo no lo sé si usted me está entendiendo pero yo no voy a la conexión que había con Cristo en la gloria por eso es que tenemos que recordar y volver y a su nombre a su nombre dadle un fuerte a todos al Padre y al Espíritu Santo Apocalipsis capítulo 2 puede correr el tiempo que no soy rápido Apocalipsis 2 versículo 8 en adelante dice así con la autoridad y el respaldo del Padre del Hijo y el Espíritu Santo escribe al ángel al pastor de la iglesia y el mír el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivo dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sin la bola de Satanás está allí no se lo he recogido está allí no temas en nada de lo que vas a padecer porque he aquí el diablo echará alguno de vosotros de la cárcel para que sea probado y tendráis tribulaciones por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice hoy a la iglesia el que tiene y el que venciere que el que venciere no sufrirá de la muerte segunda la iglesia de Mirna oye yo he predicado de toda la iglesia pero de esta me tocó una que tenía que estudiar a la malagorio el Espíritu Santo no sabe lo que hace la iglesia de Mirna mi abad hermano viene del vocabulario griego esto es la malagorio del Señor que significa Mirna y la Mirna significa amargura la palabra en la rima la verdad es que está a su lado que estoy pasando amargura estoy pasando amargura estoy pasando momentos de afriego estoy pasando momentos de matucamiento aunque a mí sin tiempo del final tiempo decisivo esta iglesia había un problema y era que esta era una iglesia perseguida aquí días atrás estuvimos predicando en el culto de los hombres donde predicamos el tema principio de dolores ¿cuánto es la malagorio? porque la iglesia se cree que se va a escapar pero la iglesia va a pasar principio de dolores y la cosa es que Dios nos va a permitir ¿cuánto es la malagorio? la misma dice en el capítulo 24 búscalo por allí se lo dejo de tarea pero dice que es necesario que un gran de guerra y rumores de guerra y todo esto es necesario que acontezca pero todavía no es el fin todavía no es el fin todavía no es el fin todavía 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 hay oportunidad todavía que está más bien es reconocida como la iglesia sufrida la iglesia perseguida la iglesia de pruebas y de mántires cuando está la palabra Dios por eso es que si hay alguien que puede hablar de sufrimiento la iglesia de apóstol Pablo quien fue el que apuntó a esta iglesia de Virna el que la apóstol Pablo decía sobre mi cuerpo yo llevo las arcas de Cristo se verán algunas marcas aquí se verán algunas marcas se verán se verán se verán algunas marcas para los cristianos vamos a dar la mano de la mano de la mano de la mano que la vas a hacer asombrados vamos a ser presionados hay momentos que te vamos a decir cállate la boca y que tú vas a hacer hay momentos que te doy una persona de pereza y que tú vas a hacer hay momentos que te vamos a hacer el cristiano que no es en la puerta de un cristiano se recuerda a ahora el cristiano que no es y no resiste a lo que es un cristiano por eso es que el mundo de la voz y la voz de Satanás es el mundo de los judíos porque se apagentaban voy a hablar un poco de la apariencia yo siempre conmigo yo siempre con Dios y si te enojas de con Dios te perdiste no te vas a volver a dejar porque todavía no hay uno que le metaban a ese propio la apariencia había judíos que se decían ser judíos pero no lo eran ¿sabes por qué pastora? porque los mismos judíos eran los que levantaban la persecución en la iglesia de fin era los mismos judíos que se declaman y se aparentaban en la iglesia pero se declaman entre ellos y ellos mismos eran los que iban a las autoridades de servir los que iban a estar acá no quieren adorar a Dios quien nos ha levantado es necesario que la iglesia entienda que nosotros no somos de aquí sino que somos del cielo una iglesia de sufrimiento de dolor de padecimientos pero es necesario que todo esto contenga pero hay algo que Dios le da como de aliento y le gusta de la forma en que Dios se le introduce a la iglesia de firma y es que le dice yo soy el primer y yo soy el postrero yo soy el que estuve muerto pero vivo y tú sabes lo que es no entender tú sabes lo que debió entender Dios tranquila iglesia que a mí la muerte ni la muerte me pudo detener a la palabra de Dios que le van a llevar la mano arriba y a la palabra de Dios se introduce como la resurrección y la vida cuando salaban a Dios se introduce como el incrustivo el que nadie lo puede destrozar cuando salaban a Dios el primero y el postrero de Ina no se etapa cuando si no estás pasando la prueba que no estás pasando en Ina es porque yo no estoy dormidiendo es porque yo estoy aquí yo te terrorizo desde la hora que estás la prueba tiene que llegar el hijo tiene que caer en la cárcel hacia aquí hacia aquí se levantó lo pego de Dios Dios alguna vez se te tiene que apretar el bolsillo tiene que pasar Dios alguna vez se te tiene que botar en casa tiene que pasar es necesario que también hasta nos critiquen y nos señalen también es necesario pero lo más que me importa es que si es necesario es porque Él es quien lo permite y Él sabe hasta donde está llegando Dios 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 es un Dios sin límites y eso es lo que Dios le está dando a entender a la iglesia de Ina iglesia vamos a ser maltratados escúchalo bien que esto es por que aliento en esta noche a muchos echarán en la cárcel muchos serán azotados muchos serán encarcelados y el palo que ya se está cumpliendo y en el periódico se fue cuando un pastor salvador que lo encarcelaron porque estaba predicando de algo bíblico y el pastor decía que lamentablemente Dios puede salvar a un homosexual a la mala gloria de Dios no se lo veas que nadie pero se tiene que arrepentir primero y simplemente por mencionar la palabra homosexual y el altar que es el señor nacional allá dos y cuatro en esta hora no se tome no se tome ya me voy no se canto ya me miramos nada cuántos ha dado nadie toca a alguien otra vez es necesario es necesario si grito lo pasó tú eres que viene lindo cuántos ha dado nadie si grito tomo que padecer tomo que sufrir fuera la cruz del calendario fuera la doña que la cruz el cristiano tiene que saber quién es quién y en estos momentos se va a saber quién es quién no es el que empieza no es el que pone mucho no es el que profetiza ni habla lengua mucho no es el que no es el que una vez, una vez escuchado esto que le dio a ser poder que le dio a ser poder aquí en una iglesia, ahora voy a estar cinturón porque empieza la corrección del padre de Dios estamos viendo hablando de su gracia en la iglesia estamos viviendo en los momentos más difíciles en la iglesia entonces, mira en la historia de la iglesia estos son los momentos más difíciles y estamos, como dijo el hermano que se adora, por la palabra homosexualismo, se obtuvo persecución, pero ¿saben qué? aquí viene lo que viene ahora es la iglesia de Pérgamo creo yo que es una palabra poderosa la cual ya no se escucha y que no va a estar, dice la Biblia sobre el este de Pérgamo capítulo 9, versículo 12 y escribe el águil de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada en una que dos filos dice esto o sea Dios Jehová yo no entiendo eso el que tiene la espada en una que dos filos dice esto yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de esa ramaz pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde moras y ganas pero tengo una poca cosa contra ti que tienes ahí escuche bien que tienes ahí a los que retienen la doctrina ¿no? la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer formigación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaita la que yo aborrezco no es eso otra vez dice Jehová y también tiene lo que retienen la doctrina de los Nicolaita la que yo aborrezco por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pearé y pearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el público dice la iglesia Bérgamo empezando con el Bérgamo la palabra significa casamiento en esos tiempos la iglesia de Bérgamo había hecho un pacto se había mezclado con la política estaba arreglando con tantilo y se había mezclado y lo peligroso de esto era que los líderes que estaban dentro de la iglesia que decían que no era Cristo estaban de moviéndose en otra cosa y lo triste de esto es cuando Dios le dice al ángel que no al pastor de la iglesia la conexión con el pastor de la iglesia ¿sabes por qué? porque mucha gente dice no esa iglesia mejor está pagada si está pagada entonces el pastor está pagada porque si la iglesia tiene un pastor de fuego y una iglesia de fuego si la iglesia tiene un pastor que predica santidad y la iglesia tiene que vivir santidad un hijo no vive con eso le dice yo conozco tus obras que es lindo ¿verdad? que este pastor algo que va siendo bien que Dios le dice te conozco tus obras y donde mora donde está subicado donde está el trono que está alá o sea esta área perfecta lo decía esta iglesia estaba fuerte amarrado contra los ministros dice y no han negado mi fe pero le tiene mi nombre hoy en día le doy a Dios por eso por pastores que todavía siguen manteniendo la palabra le tiene mi nombre dice Jesús ¿se pone bueno? y al que mandaron antipas un hombre un siervo de Dios este pastor seguía perseverando y defendiendo la doctrina pero ahora pero ahora aquí se pone bueno esto esto no es como señores de tu santo estudiando esto pero tengo una poca cosa contra ti que tienes ahí escúchame que que pastor que tienes ahí pastor que tienes ahí lo que pretiene la doctrina de Bahá esto era miembros de la iglesia esto era el cuerpo de la iglesia le dice pastor tú tienes lo que pretiene o sea ¿por qué pretiene? porque el pastor le puede corregirlo enseñarle el estudio bíblico cómo se dice la palabra la doctrina había todo 30 cubiertos ¿sabes qué? hay gente dentro de la iglesia que dice que le gusta mentira fue una lucha allá mismo un milito con temito hombre ese milito dice peleando contra la fantasía le mencioné algo sobre un compañero de milicia que se mezcló con el desaliberante oye y un cuatro lados que no despide hasta la doctrina chanchale a que somos chanacán que dice la doctrina de balahán la doctrina de balahán según el libro el número balahán estaba haciendo que el rey balahán y los moabitas las mujeres moabitas estuvieron cerca de borra él y empezaron a seducirlo seducirlo a cambiar la doctrina de todos a cambiar la doctrina que todavía dispuesta en esa presión seducirlo porque hay mucha gente que prefiere satisfacer la concupiscencia chocan nadie que antes vivir como dios manda y con eso no hay nada mire hermano así es este hombre no sabete hay que tener cuidado también hay una cosa que mire que son tan malas es decir ¿saben qué? a mí me dice la palabra en Lucas capítulo 16 versículo 15 que los hombres se justifican pero lo que es sufrir ante tu ojo es amonición a comer con sacrificada y a comer con ligación espiritual y también tienen a los Nicolaita que yo aborreco escuchen bien ay papá que yo aborreco esto también está aquí los Nicolaita el pastor abuso con Nicolaita y si Jesús se dice se habla que es una religión o movimiento que no todo libertad en esa iglesia pero cuando estudiamos más a fondo lo que es Nicolaita Nicolaita significa dos palabras Nicolaita la palabra Nico no lo escuchen Nico en griego significa significa poderío sobre poderío puesto en contra sobre dominio sobre algo y ahora la iglesia significa pueblo de Dios pueblo secular y eso y eso es lo que se muere allá en el voto pastora hoy en día los pastores se escriben con todos los respetos que están aquí que son dueños de la ley hoy en día los diágonos son por la espalda de los pastores que no como hace proveedor que si Dios le dice que ese es un hermano pastor mire Dios me mostró Dios me habló verdad yo me estaba hablando públicamente que llegó el tiempo vivo y voy a abrir otra escucho eso el pastor dice qué cosa es eso qué cosa es eso estaban los pastores los líderes que estaban para cuidar la iglesia Dios por tanto repiéndete si no me enredes pronto y me haré contra ellos o sea contra ellos me he dicho contra ti lo dice el pastor pero es contra ti no va a contra ellos porque este es el pastor que supone los pies sobre la tierra y no yo soy el pastor aquí soy el siervo del señor yo camino usted me sigue yo camino como estaba para ahora no quiero para nada no dejes que la iglesia se borra con esto con esto termino dice número que la bendición espiritual que a mí no me parece dice que lo más te bendiga eso es la una realidad de la porque yo trajo titularita lo de bendición lo bendición aleluya tú faltó el disfraz reyes caraba pero aquí el ruido bueno ¿sabes qué? no sé que hay gente que se entiende en la sanordrina para que una nariz todavía te dé la palabra de Dios ¿sabes qué? si usted tiene la palabra de Dios sigue hablando lo que es que tiene su palabra y a su nombre que tu amor el sector es mejor y a ti yo hago tus obras y a tu amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras y que tus obras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas pocas cosas contra ti que tolera que esa mujer de saber que se dice profetiza enseña y se educa a misiervos a publicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos oye tenía tremendo atributo tenía amor y fe hay gente que dice que tiene tanto amor y son como Walter que tiene un amor justicio la biblia dice que esto no es podrá para que no es sin los míos hay gente que cree que tiene el cielo caro con una cumplida de su mano pero cuando duele espalda hablan de eso no se hablar de lo que es ahora hay personas que van de la época y cuando salen de estar danzando salen criticando el partido de la iglesia y a todo el mundo hay personas que dicen yo tengo la unción de Dios y a mí que es de la iglesia y son cerdos hipócritas hay evangelistas que quieren pedirle a la iglesia a vivir la santidad cuando no puedan dirigir su casa cuando la vida no pueden poner orden en su casa primero que sea el luz de la casa y luego se pueda estar donde afuera una puede demostrar amor cuando todavía confierta en tu casa esta iglesia o Teatira la ciudad de Teatira era famosa por su comercio Lidia era de Teatira en el libro de Hechos capítulo 16 verso 14 habla de esto esa iglesia se destaca por recibir muchos elogios al tiempo que es soberanamente reprendida la iglesia a mi es la más grande yo no le doy mucha vida a nadie todo lo que yo tengo pero con ellos la buconosal empezó así y terminó comiendo pasto lo que yo tengo aquí me tomó sudor oye y Teatira era así demostraba amor demostraba fe oye por fe alcanzamos muchas cosas pero al detrás del escenario no era lo que se veía de frente dale la mano a tu hermano y dice todo lo que brille no es oro exista con fe exista con oro pero no hay que late y mira como dice el 19 y escriba el ángel de la iglesia el que atira el hijo de dios el que tiene ojos como llama el fuego y pies semejante al profe reunido dice esto no estaba hablando porque es profeta porque hay unos profetas que dicen así te quiero sigue hacia adelante y la iglesia va a barranco abajo hay gente que llena otra cosa y se queda el callazo con gracia y con los factores hay gente que llena ahora bonito para recibir una buena claridad y que se quede la espécie de Dios hay gente que no va a la gente que llena pero si han perdido y adoran a Dios mamú hay gente que llena obre la palabra porque están vendiendo a Dios del dinero pero qué bueno es que el Espíritu Santo no se descaba a ver cuando el Espíritu Santo dice hoy es el día que te voy a sacar el frente hoy es el día que te voy a desembacarar este es el día que se cayó el teatro pero es mi iglesia había una mujer llamada Jezabel la autora de varios muertes yo no sé a cuánto ha matado por la envidia que tiene mucha gente porque alguien quería la viña de Navos y el Espíritu pegó a llorar y Jezabel es la que consiente todos los deseos de la carne y hay gente envidiosa del ministerio que Jezabel está tocando las puertas hay gente que envidia y que canta en la iglesia Jezabel está tocando a tu puerta hay gente que anquita en la iglesia y Jezabel está tocando a tu puerta Jezabel anda con dos sacos de las manos anda con los sacos de lujuria anda con los sacos de fornicación cuántos tiempos de Dios te has querido a Jezabel oye dale la mano a tu hermano y de la otra casa con Jezabel porque la viña de Navos era bien linda y cuando hay algo lindo la gente se antoja de eso cuando tu ministerio es lindo cuídalo por el señor porque Jezabel te quiero para hacerte algo la fornicación no es sexual solamente hay gente que abraza en ídolos hay gente que prefiere cosas primero que a Dios hay gente que mienten para saciar los deseos de la carne hay gente que no viene a la iglesia porque dicen oye oye hoy es el día de los especiales yo no puedo ir para allá evangelistas que renuncian a una agenda porque allá le ofrecen más dinero ay Dios mío hay que cuidar que Jezabel mande por aquí con el saquito hay que cuidar que mira vamos a sacar a Jezabel por la ventana eso es lo que se pasa hoy en día gente llena del poder de Dios gente que no se vende de nadie gente que no se vende espérate aquí está el espíritu de Jezabel porque de eso es verdad ministro bebiendo pino dentro de la casa de Dios un poquito de vino no es nada gente bailando eso no es nada aceptando matrimonio sin casarse dentro de la casa eso no es nada aceptando gente jugando chastique eso no es nada gente vendiendo pastillas y la gente cogiendo los tiempos sucios de esta gente eso no es nada gente vendiendo por la casa repartiendo cosas Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío la Jezabel de este siglo está terrible Jezabel pero el médico dijo que tenía el médico no arrepende el médico también pero hoy siempre nos creó Dios y falta que la mano es que esa vez anda con dos pocitos por ahí comiendo cosas sacrificadas gente buscando cosas para entretener los hermanos y no buscando en rodillas la dirección del Espíritu Santo hace tiempo que el Espíritu Santo tiene que tomar control y eso era lo que decía Tía Tía estoy aquí para tener cuenta contigo Dios te bendiga y Dios te guarde ¿Quién vive? entonces ¿por qué las alabanzas a veces salen muertas? el Dios se encuentra en el capítulo 3 versículo 1 dice esto es para la iglesia de Sardis escribe el ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo y arrepiéntete pues si no ve velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti Sardis le llamaban escape Sardis era una ciudad muy antigua de Asia Menor cuya situación dominaba todo el valle del río Lico fue la antigua capital del reino de Lidia una ciudad prosperada donde abundaba el oro era una ciudad de negocio esta ciudad estaba siendo vigilada esta ciudad estaba siendo codiciada deseada estaba siendo vigilada como tú y yo estamos siendo vigilados hay alguien que nos está velando hay alguien que nos está deseando porque ese alguien sabe que tú fuiste hecho con las manos de Dios y tú eres perla preciosa antes de los ojos de Dios pero hubo un descuido aleluya el enemigo lo que quiere robarnos nuestra bendición el enemigo lo que quiere robar nuestra familia lo que tanto trabajo te ha costado a ti el enemigo lo que quiere es arrebatarlo pero nosotros no podemos dejar que el enemigo se juegue le digo pero hubo un descuido en la ciudad de Isalde había una atalaya trepada en la torre el trabajo de esta atalaya era velar pero que sucede que esta atalaya le da con inclinarse y al inclinarse se le cae su casco preocupado por su casco va a buscar su casco preocupado por su casco va a buscar su casco descuidando su posición hay muchos dentro de la iglesia que están descuidando su posición por cosas que no tienen que ver nada con su salvación me explico hay personas que dicen yo no voy para la iglesia porque no tengo ropa nueva para ir hay personas que dicen yo no voy para la iglesia porque la hermanita se pasa mirándome mal hay personas que dicen bendito sea el señor yo no voy para la iglesia porque no me dio tiempo de ir al beauty salón hay descuidando su salvación por cosas que no tienen que ver nada con su salvación cuando la palabra dice procurar de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida esa debe ser nuestra preocupación no preocuparse porque me están mirando mal no preocuparse porque no me dio tiempo de irle al salón para verme bien ¿acaso en el infierno hay un beauty salón? ¿acaso en el infierno hay espejo para que te mires? bendito sea el señor este atalaya descuidó su posición y entrando uno que estaba vigilando ocupó y capturó la ciudad de Salma me lo dice más abajo acuérdate después de lo que has recibido y oído guárdalo y atrepiente hay una diferencia entre guardar y esconder hay personas que están confundiendo el esconder con el guardar y últimamente dentro de la iglesia lo más de lo que se esconde que de lo que se guarda aunque las dos palatas sonan iguales el que esconde es porque tiene miedo el que esconde es porque está escondiendo algo que no le pertenece el que esconde el que esconde bendito sea el señor es porque sabe que lo que está escondiendo bendito sea el señor no le pertenece pero bendito sea el señor pero dice la palabra que habrán que habrán dos o tres hermanitos llenos de la armadura del espíritu santo y estos hermanitos bendito sea el señor iban a tener las siete estrellas y los siete espíritus santo aleluya y estos hermanitos que aunque tú te escondas detrás de una pared de acero aunque tú te metas en un chaleco de prueba bala el espíritu santo iba a sacar el pecado oculto la fornicación y el adulterio que se estaba escondiendo dentro de la iglesia tú que dices que estás vivo y estás muerto acaso las momias pueden velar las momias se hicieron para estar en cajas de muertos tú que dices que estás vivo y estás muerto estás velando imposible de que las momias velen pero dice aquí bendito sea el señor el que guarda el que guarda protege y asegúralo que es de él vamos a simular que esto es una caja fuerte si tú tuvieras una caja fuerte en tu casa y un pillo iba a menterse para robarte lo primero que va a buscar es una caja fuerte va a buscar la caja fuerte porque sabe que ahí hay algo guardado porque sabe que ahí hay algo asegurado bendito sea el señor proverbios 4 23 dice sobre todas las cosas guarda tu corazón porque de ella amana la vida guarda tu testimonio guarda tu relación asegura tu relación con Dios estaba hablando de guardar no de esconder bendito sea el señor pero dice más abajo el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no boraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles aquí me está hablando aquí le está hablando al que venciere no le está hablando al cobarde aquí le está hablando al que se atreve resistir y aguantar cantazos después dice que nos va a vestir con vestimentas blancas aquí no está hablando de disfraz el único dueño de los disfrazos y el que disfraza se llama sataná Dios nos está hablando de vestimentas blancas bendito sea el señor verdad que nadie se va a poner una ropa una falda nueva sin haberse bañado verdad que nadie se va a poner una vestimenta blanca sin haberse bañado pues tampoco el espíritu santo viene a buscar una iglesia con manchas y con arrugas el espíritu santo viene a buscar una iglesia pura y que se mantenga en la santidad en la limpieza bendito sea el señor iglesia en vela vigilando mantén tu posición no importa no importa lo que dirán de ti no importa lo que digan mantén tu posición guarda tu salvación con temor y temblor porque no sabemos el día ni la hora en que el hijo de Dios ha de venir vendrá como ladrón en la noche y espera que cuando venga a buscarte que te encuentre en el mismo lugar bendito sea el señor no te muevas de ahí y el que tenga oído que escuche lo que el espíritu santo le dice a la iglesia de salvo que déjalo a la bendiga